Venga hacia mi, descubre el amor Venga hacia mi, siente mi pasión Venga hacia mi, como el escorpión Que nuza con su herida Hay besos en mi, que nadie robó Hay besos en mi, que nadie escuchó Venga hacia mi, como el corazón Que en mi se clavaría No mires atrás ningún día Atrévete a dar corazón I love you, mi vida Desgarro mi vida Y parte de andor Y suma mis días Si todo es mentira Y pierdo tu amor Del favor of love I love you, mi vida Mi amor Seduce mi vida Siente la pasión Venga de tus días Baila mi sol Come give me your love Come give me your love Ven hacia mi, sin miedo o dolor Siente por mi, lo mismo que yo Ven hacia mi, como el escorpión Que mata con su herida No mires atrás ningún día No mires atrás ningún día Antes de hablar corazón I love you, mi vida I love you, mi vida Desgarro mi vida Y parte de andor Y suma mis días Si todo es mentira Y pierdo tu amor Del favor of love I love you, mi vida Mi amor Seduce mi vida Siente la pasión Venga de tus días Baila mi sol Come give me your love Come give me your love I love you, mi vida Mi amor I love you, mi vida Desgarro mi vida Y parte de andor Y suma mis días Si todo es mentira Y pierdo tu amor Del favor of love I love you, mi vida Seduce mi vida Siente la pasión Venga de tus días Y baila mi sol Come give me your love Come give me your love